El Festival de Cannes de Gusto, por fin, uno de sus platos más esperados, Once Upon a Time in Hollywood, del siempre sorprendente Quentin Tarantino. Junto a él, dos de las grandes estrellas de ese firmamento, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, acompañados de Margot Robbie. Poco ha trascendido de la trama, el director ha pedido a los que ya han tenido la suerte de verla que no hagan spoilers. Hemos querido saber qué les ha parecido. Formidable. Tarantino, fantástico. Ha sido grande, muy tarantinesca. Muy buena, actores increíbles, gran guión. No voy a contar nada. ¿Te ha sorprendido? Sí, Dios mío, sí. Su estilo, su manera no han cambiado. Ha sido increíble y muy inesperada. Creo que te gustará más si conoces la historia de las películas de serie B, porque a veces toca cosas de los westerns italianos y si no los conoces te perderás. Pero si te gustan, será como beber un batido, un batido de fresa. La historia de un actor y su doble con los asesinatos de Charles Manson de fondo en el Hollywood de 1969. Y hasta aquí podemos contar.